y de nuevo el bug de que la pasarela desaparece y aparece de repente la nada en fin, estoy de nuevo aquí en esta zona he ido de nuevo a la parte superior de la capilla a ver si había ahora la puerta cambiado o se podía entrar o algo así pero parece ser que no, que todo sigue igual en fin, vamos a coger ese objeto que hay por ahí, abajo hay otro objeto no, uff, casi me caigo ¿cómo hago yo para llegar ahora ahí? a ver puedo pasar a ese tablón esto es un tengo más miedo yo a esto casi que a los propios bosses, porque esto de de los objetos o sea, de los objetos, perdón, de las plataformas y demás, siempre se me ha dado muy mal chisteria mensajera, encima todo para una tontería de objeto que lo único que hace es cambiar la apariencia de tus de tus mensajeros a ver tendré que usar ahora ay, mierda bueno, espera, mira por ahí hay más plataformas de hecho, joder por ahí podría haber bajado antes directamente desde esa zona podría haber bajado ahí y luego a esa plataforma o puedo intentar yo creo que me voy a matar pero bueno es que en comparación con lo que podías aguantar en Dark Souls 2 aquí puedes tirarte una barbaridad casi más como en Dark Souls 1 que en el 2 en el 2 o sea, nada que te tirabas a no ser que tuvieses un anillo que reducía el daño de caída o cosas por el estilo u objetos que hacían eso uy, ahí hay un bicho sí recibías bastante daño pero aquí parece ser que no a ver si puedo llegar bueno bueno no, sí que he recibido daño de caída sí vale pues tú eres un no tiene pinta de voz tiene pinta es un hombre lobo normal y corriente ¿no? sí, una bestia muy bien pues ya está ya ves tú qué problema por cierto, pequeño apunte pequeño apunte importante oh, mira hablando de bestias las gemas que he conseguido las gemas de sangre he conseguido la de la lágrima sí que es bueno, importante sí que es interesante la otra la del medallón que no me había fijado que se podía utilizar aumentaba en un 12% el daño que le hago a las bestias no me la he puesto porque muchos de estos enemigos que tenemos aquí tampoco son bestias pero si veo que hay mucha una zona con muchas bestias pues sí que me la pondré y la otra sí que me la he puesto me la he puesto de hecho en el arma izquierda en el arma de fuego y es una gema que se supone que te va curando la vida poco a poco ahora mismo estoy con la vida completa pero bueno si os fijáis arriba a la izquierda ha salido un nuevo iconito que antes no lo teníamos ah mira esto sí que se puede abrir y supongo que nos vamos curando no sé cuánto exactamente pero nos iremos curando a ver porque no he mirado si por aquí había más cositas que seguro que habrá o no no sé por qué siempre pienso que detrás de las escaleras o pasarelas o lo que sea va a haber cositas pero no oh otro joder la puta botella susto me he llevado una noche de maldiciones una noche para el recuerdo ¿no te parece amigo? ah interesante ahora me dices lo mismo vale bueno ya sabéis que cuando hay cositas de estas siempre hay alguien con quien hablar o al menos parece esa la norma no lo sé y habíamos cogido antes una runa más la de bestia ah hemos estado en en el sueño del cazador y no me he puesto las runas como no estoy acostumbrado a usarlas porque es algo nuevo como quien dice no no me he acordado de ponerlas pero bueno vamos a leer qué es lo que nos dice esta símbolo secreto de Karyl forjador de runas de Bergenworth plasma el rugido de una bestia del laberinto el portador de la runa bestia potencia los efectos de transformación bestia perdón transformación bestia es una de las runas más antiguas de Karyl así como una de las primeras en ser prohibida el hallazgo de sangre supuso el descubrimiento de bestias indeseables o sea que Karyl forjaba runas hace muchos años parece ser que hace muchísimo tiempo y esta potencia lo de la transformación yo lo de la transformación todavía no sé exactamente qué es esta zona parece uy mira por ahí hay gente esta zona parece más grande un momentito vamos a ir primero por aquí parece como una especie de camino secundario sí joder el puto cuervo se está metido hay un perrete ahora ahora veremos el perrete sombrero arrugado de Yarnam y ropa sudada que agradable ropa sudada como me gusta ponerme ropa sudada es horrible para que coño me pone esto ropa corriente de Yarnam bastante sudada y empapada de perdón bastante usada y empapada de sudor maravilloso a ver que apariencia tengo con esto míralo que hermoso que guapo soy que tipo tengo a ponernos de nuevo lo normal porque no parece muy prometedor a ver tú perrete esto se comunica igual con esa zona que había al otro lado tiene pinta sí porque estos son los que hemos visto antes pues mira ya que estamos aquí hola amigos ¿qué lleváis en la cabeza? ¿qué coño lleváis en la cabeza? parece que llevaban unos sacos en la cabeza uy estoy oyendo alguien más hola vosotros venís con perrete igual el perrete yo ya no quiero saber nada de eso no quería haberle haber pillado todos pero ah me quedo bueno ya basta ¿no? tampoco haces mucho daño pero tocas un poco las narices venga hombre a ver si os fijáis ahora en que la vida va curándose pues muy poquito muy poquito muy poquito pero eso es gracias a la a la nueva runa que tenemos a ver esta es la zona que hemos visto antes desde el otro lado no no otra vez tú no odio estos bichos a ver cuidado porque no quiero que se me junte nadie con este que este puede ser un problema ¿eh? ya ya me han matado no no a ver yo me voy yo me voy fijaos la puta vida que me ha quedado no deja de perseguirme hijo de puta hijo de puta como corre el cabrón hijo de puta hijo de puta déjame ¿por qué metes tanto? no voy a llegar a darte ¿verdad? no hubiese sido genial eso ha sido un poco una locura porque podría haberme matado perfectamente como me hubiese descuidado fragmento de piedra de sangre odio estos tíos o sea los hombres los odio de verdad los hombres del saco no sé por qué pero meten meten como si no hubieran mañana madre mía a ver por aquí hemos ido bien que me sitúe yo ¿esto se puede romper? no y aquí nada vamos a coger ese objeto conocimiento de loco que ya sabéis que sirve para subir la lucidez pero no es algo que me interese ahora mismo nada verdad ¿quién coño pone lápidas? eso no son lápidas son piedras y más delante de la puerta o si son lápidas lápidas ya no sé ni hablar y tenemos a ver por aquí hemos venido antes ¿no? estoy un poco dando la vuelta porque me quiero situar vale un ascensor ahora ahora iré por el ascensor aunque supongo que sea un atajo pero déjame primero ver qué es lo que lo que hay al otro lado por aquí por aquí sí que parece que esto es más grande ¿no? o no a ver tú estos bichos también me dan un montón de asco solo hemos visto hasta ahora uno pero es asquerosísimo el ruido que hace y lo que aguanta tiene poca vida pero tiene una defensa del copón parece gema sangrienta de fuego muy bien y no puedo coger más balas de mercurio la gema sangrienta de fuego eh hostia nivel 8 la gema sangrienta de fuego eh cuidado ¿lo veis el nivelito ahí al lado de su nombre? ataque con fuego pese siguen recuperándose o oh pues eso está muy bien luego de que los pese sigan recuperándose porque la otra que tengo también hace lo mismo no sé por qué no me la pone aquí porque la tengo puesta en el arma efectivamente pues cuando vaya al sueño del cazor me lo pondré por aquí no se puede ir no nada de nada pues entonces solamente puedo ir por el ascensor igual no era un atajo oh mira sí por aquí ah no pues por aquí no se puede ir pensaba que sí que era un camino pero no pues toca ir por el atajo o sea por el atajo por lo que yo pensaba que era un atajo vamos para allá me siento un poco torpe o sea a ver investigar una zona nueva ay tenía que haber estado atento de si había algo porque los ascensores siempre suele haber algo de hecho con vuestro permiso voy a bajar de nuevo vale sé que es un coñazo esto no por los atreros no había nada y por aquí o sea debajo puede haber algo no por ahí tampoco pues ya siento perder el tiempo con esto pero es que antes no se ha servido ahora parece ser que no no todos los ascensores tienen zonas secretas pues eso que siendo un poco si voy dando vueltas estúpidas o cosas por el estilo es algo que no quería hacer en esta serie pero bueno tampoco he estado en tantas vueltas en realidad si me pierdo o algo ya iré cortando pero de momento no me voy perdiendo pero si no tengo esa seguridad que tenía antes de saber por donde voy el distrito de la catedral sangre fría espesa hostia puta vale ya sé donde estoy aquí hemos estado nosotros por cierto por cierto mira una cosita muy interesante vale fijaos en eso eso que acababa de hacer lo habéis visto a que eso no lo hacía antes y si os fijáis ahora la lámpara que tiene estoy yendo paso por detrás o no me la ha aparecido la lámparita esta que tiene o el farol que tiene no el farol ahora tiene como una especie de calaveras el farol desaparece cuando lo mato que curioso eso se debe a la lucidez cuanta más lucidez tienes los enemigos van cambiando y van teniendo pues habilidades adicionales y cosas por el estilo me parece bastante guay es una mecánica que me mola ahora venís vosotros pues bueno esta zona joder aquí nosotros ya estuvimos de hecho esto lo abrimos y demás no 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 bueno en serio cuidado 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 Gonzalo cuidado bueno es que yo yo estos en realidad no debería de estar matándolos no tengo la necesidad de matarlos aunque si se ponen así pues oye yo no les voy a decir que no la verdad vamos a ir ahora claro es que esta zona ya hemos estado por aquí y ya lo hemos investigado todo en realidad en el distrito de la catedral lo hemos visto todo así que los únicos caminos que nos quedan ahora es abrir la puerta que necesitaba una contraseña y también nos quedaría la aldea bueno la prisión hipogea así que vamos a ir para no la prisión hipogea iremos más adelante no os preocupéis sino bueno podríamos ir a la prisión hipogea ahora ya eh sería un reto un reto grande sí vamos para la prisión vamos para allá bueno pues ya estamos aquí en Jahar Gul landea invisible con esta gente que de invisible no tiene nada hijo de puta a ver vale a ver si los consigo atontar un momentito no pasa nada eso es vale ahí está ahí está perfecto la gracia es o sea en el momento en el que se potencian el intentar darles un golpe fuerte por la espalda y atontarlos eso es lo que tengo que intentar siempre hacer pero bueno si lo consigo bien si o no por cierto he subido un puntito con las almas que teníamos y me lo he puesto en vida de hecho me he dado cuenta que vida vida pues hombre me hace falta un poquito de vida entonces esta zona de aquí vamos a investigarla va a ser jodida o al menos yo la veo un poco jodida ya veremos te lo puedo abrir y la de otro lado supongo que tampoco se puede abrir no o sea que estos serán pues o atajos o lo que sea más adelante a ver tú esta zona si que la conozco un poco no he conseguido pasarme la zona pero sé que hay un boss aquí de hecho a ese boss me he enfrentado pero no he conseguido matarlo con otro personaje y veremos que tal nos va ahora no me preocupa tanto que me dé si justo le voy a dar yo uff no le he dejado atontado y no sé por qué no lo he dejado atontado pero bueno luna otra runa más a ver qué es lo que nos dice de esta símbolo secreto de caril forjador de runas de virgenworth una transcripción de luna en la pronunciación de los grandes que viven en la pesadilla permite conseguir más ecos de sangre no estaría mal ponerse esta también los grandes que habitan en la pesadilla son espíritus amistosos y suelen responder cuando se les llama vale pues bueno otra vamos a hacer antes de nada una cosita y es que por aquí había un npc que nos encontramos uy perdón no por ahí no por aquí había un npc que me dijisteis esto yo no lo sabía pero me dijisteis un día que si hablaba con ese npc con la ropa de el chico que lo dijo no especifico exactamente que ropa pero dijo la ropa de un boss al que mataste que era un padre supongo que se referirá a gascón quiero pensar pantones de gascón pantones de gascón vale hola de hecho llevan la misma ropa que yo bueno casi casi la misma ropa que yo conocimiento de loco bueno no es que sea el mejor regalo del mundo tengo mucho sea bonita seguro que agrada algún miembro honorable de la iglesia como tú muchas gracias queridos dioses pues no eh mucho no me agrada muchas gracias un bruto enorme me agarró en las calles del distrito de la catedral igual que a mi en su día vale vale entonces la catedral es esta noche entonces las calles son peligrosas y las puertas estarán cerradas a cal y canto quizás sea demasiado atrevida pero conoces algún lugar en el que puedan acogerle si de hecho aquí pone hablar de la capilla oedon y hablar de la capilla de josefka la capilla de josefka es algo que no os he mostrado realmente porque lo descubrí casi sin querer pero vosotros también me habéis hablado de eso en los comentarios y lo descubrí casi sin querer y no estaba grabando cuando lo descubrí básicamente pero resulta que la parte inicial del juego es si en lugar de avanzar por donde íbamos al comienzo del juego avanzando hacia delante vas hacia atrás ahí como una especie de puerta y en esa puerta a pesar de que no se puede abrir puedes interactuar con josefka que parece ser que es la que lleva esa clínica y ahí puedes llevar también a gente de cualquier modo en su día en los comentarios bueno en su día hace un par de días en el episodio me dijisteis que podía mandar a gente a la capilla de oedon o a la capilla de perdón a la clínica de josefka pero que no me fíase mucho de josefka me dijisteis no sé exactamente que es lo que era pero yo ya he mandado por ejemplo a la viejecita y a la prostituta a la capilla de oedon les va bien están ahí algunos me habéis dicho que tampoco tampoco tengo que fiarme del ser ese que hay en oedon pero están bien las dos personas que he mandado están bien así que vete a la capilla de oedon muchísimas gracias iré en cuanto pueda rezaré para que tengas éxito en la cacería amable cazador muy bien ¿algo más? iré rezaré amable pues yo con tu permiso ya me voy a poner la ropa habitual que llevaba aunque podríamos ir perfectamente con la ropa de de gascón en realidad aunque es es que es bastante peor que la otra que realmente el atundo de Yharnam a grandes rasgos es es bien como que está mal dicho eso ya sé que está mal dicho pero bueno no sé está bien para ser de las primeras ropas que te dan oye pues no es nada mal la verdad no está nada mal perdón en fin entonces esta zona como digo me la conozco un poquito pero no he sido capaz de pasármela o no he sido capaz de pasarme el bosque por aquí así que ya veremos si lo consigo la primera o me mata aquí aparecíamos cuando nos mata uno de los hombres del saco aparecemos justo en esa celda os acordáis y lo que hicimos en su día fue salir por aquí subir por las escaleras y tocar la la lamparita que había arriba e irnos pero lo que vamos a hacer en este caso tenemos por ahí es por donde se va a un boss así que antes de eso vamos a investigar un poco la zona puesto que esta zona es muy grande o sea yo no he conseguido investigarla entera por lo que ya veremos un poquito que es lo que hay por aquí pero la zona ya os digo que grande es un rato hola coño esto son como las brujas de como se llamaba el último boss que nos cargamos se llamaban las brujas de no se donde de werpik o algo así y por aquí oís eso ¿no? efectivamente es un cerdete vamos a matarlo rápidamente que ya nos enfrentamos en su día a otro cerdete y no son un problema precisamente sin más pues ya está vial de sangre cuatro viales de sangre por cierto si veis que tengo ahora mismo veintiún viales de sangre es que porque me he puesto la runa que nos aumenta un poquito los viales de sangre a ver si puedo pasar un poco desapercibido sin que el perrete se entere de que estoy aquí y lo puedo matar de un golpe ahí estamos joder y tan desapercibido que el otro ni se ha enterado ven aquí bonito ahí estamos conocimiento de loco conocimiento de loco y conocimiento de loco nada esta puerta no se puede interactuar con ella así que investiguemos esto yelmo de hierro con capucha negra atuendo negro de yargul guantes negros de yargul a ver que tal está esta armadura bueno leamos primero un poco que es lo que dice que algunos me pedís a veces siempre un poquito de información sobre ese tema esto casco de hierro con los cazadores perdón casco de hierro de los cazadores de la aldea invisible los cazadores de yargul responden ante los fundadores del pueblo la escuela de mensis cazadores solo de nombre estos secuestradores se tapan los ojos con sus capuchas negras este yelmo es metálico algo extraño entre cazadores y tiene una defensa alta pero solo contra ataques físicos pues eso me interesa eso me interesa posiblemente me lo ponga que estos bichos bueno en general los bichos normales suelen hacer ataque físico y por otro lado el atondo negro dice grueso jersey negro que lleva a los cazadores de la aldea invisible y el otro dice lo mismo bueno si bueno la gruesa cuerda sirve para proteger el portador y sujetar a sus enemigos vale vamos a ponernos esta a ver que apariencia tiene un poquito hombre mola eh yo creo que si que mola tiene muy pocas resistencias mágicas por lo que veo en comparación y tanto y tan pocas que de hecho luego me lo cambiare pero mola no se mola esta guay y porque digo que luego me lo cambiare porque ya os he dicho que esta zona si que en su día la investigue cuando avanzaba un poquito más con otro personaje esto se puede abrir no y el boss que veremos por esta zona ah mira pero aquí hay un objeto el boss que veremos por esta zona el cual no me he pasado bueno hace algo que no es daño físico ya lo veréis no voy a tampoco desvelaros todo pero ya lo veréis así que supongo que tendremos que defendernos un poquito de eso en fin vamos a investigar el resto de la zona eh vaya mirad un cielo de sangre pálida hombre sangre pálida la luna la consideras la sangre pálida no lo sé por aquí es por donde hemos salido vamos a investigar un poquito esta zona mira perretes que bien perretes y hombre del saco maravilloso se puede pedir algo más no no bueno bueno igual me matan eh rápido espérate porque esto va a ser gracioso como me maté unos putos chuchos de mierda que asco que asco les tengo a los perros de verdad los odio los perros y los cuervos en este juego los odio que pasa que no puedes venir aquí así que puedes venir madre mía la debida que te quitan los cabrones y se supone que eso es daño físico o sea que llevo defensa física más alta dios mío no 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 hagas gestos por favor no hagas gestos que no quería hacer gestos yo que tontería eh y todo por un por medio segundo que no ha hecho el ataque fuerte que si lo hubiese hecho el ataque fuerte otro gallo hubiese cantado y los perros no me hubiesen tocado tanto las narices a ver tú no bueno espérate que ahora ya también de repente la tontería me ha me ha vencido ¿no? a ver si puedo atontarte un poco no en serio todos los muros y pilares de este juego no son físicos ¿what? vale perfecto cuidado cuidado vale tengo un miedo de estos bichos os lo juro les tengo un miedo a ver quieres seleccionar si no seleccionas si no seleccionas al personaje al enemigo porque no te da la puta gana el juego pues yo poco puedo hacer vale al menos lo he atontado y no me ha dado perfecto fragmentos gemelos de piedra de sangre estoy jodiendo o sea jodiendo cagándola muchísimo ahora mismo pero muchísimo estos enemigos no deberían de ser un problema bueno son más complicados ya os he dicho que esta zona es más difícil a ver que hay por aquí oh se han encendido esas luces de repente sangre fría frenética y que tenemos aquí fragmentos gemelos de piedra de sangre vale y esto nos lleva ah pues si si nos lleva donde yo pensaba vale fijaros bien a esta zona ahora iremos bueno ahora iremos con paciencia iremos por aquí que por aquí como digo es hacia el boss que hay en esta zona así que primero investigamos un poquito lo demás y luego ya iremos por ahí que el boss no creo que lo mate al menos no a la primera porque es bastante bueno bastante no si es más jodido de lo que hemos visto hasta ahora así que primero investiguemos lo demás y luego ya iremos por la otra zona a ver por aquí no he ido ¿no? no por aquí no hemos ido antes fijaros las estatuas oh no 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 te vayas no te vayas quiero eso quiero eso no te vayas pero bueno como aguanta tanto esto por favor madre mía fragmento gemelo de piedra de sangre vale de repente todos los enemigos se han hecho más fuertes ¿no? así de la noche a la mañana ah y esto también que susto pensaba que estaba levantado joder y esto nos comunica al mismo sitio vale pues vamos a seguir por aquí uy un segundito que se apaga la tele no te apagues ¿cuánto llevo? llevo ahora mismo una horita y cuarto de grabación más o menos algo se oye por ahí bueno sí algo viene por ahí de hecho ¿o no? ah es otro cerdete vale supongo mi objetivo en esta sesión de grabación va a ser al menos a limpiar esta zona y al menos enfrentarnos una vez una o dos veces como mucho al al boss de la zona y luego pues ya en la siguiente sesión cargármelo directamente si es que puedo o no tardar mucho en hacerlo ¿esto dónde lleva? es esta zona por aquí ya no la llegué a investigar o sea solamente investigué hasta el boss dispositivo no operativo actualmente pues maravilloso me encanta me encanta a ver cerdete está abajo vale ¿qué hay por aquí? un montón de perretes por lo que veo un montón no tres perretes al menos tres seguro que hay alguno más por ahí escondido conociendo el juego alguno más tiene que haber escondido así que vamos primero a cargarnos al cerdo no se vaya a juntar aquí todo me va a ver es que me da miedo que me vea el perro o los perros bueno ya me ve el cerdo no puedes no cabes no cabes estás muy gordo me encanta porque no puede pasar ah pero por aquí sí que puedes pasar ¿vienes? es que quiero que se aleje un poquito ¡hostia! ¡lololololo! que estoy vivo que estoy vivo ¡corre! ¡corre! ¡no! tenía que haber metido joder vaya muerte más estúpida Diego era un puto cerdo os habéis fijado la cantidad de vida que me ha quitado me ha quitado la vida es que tengo que subir unos puntos en la vida estoy con muy poquitos puntos ahí bueno voy a cortar ahora mismo hasta que llegue de nuevo ese cerdo y lo mate espero que no me maten por el camino ¿ahora qué? ¡hostia! vale perfecto el problema el problema ha sido dejarlo salir de aquí si me hubiese metido ahí a saco paco y hubiese intentado mira papel rayo hubiese intentado matarlo sin sin movernos mucho de la zona no hubiese pasado lo que ha pasado antes pero bueno conseguí mis almas de vuelta y mis almas mis ecos de sangre que siempre digo lo mismo y ahora hostia cuatro perros esto esto va a acabar no sé por qué me da a mí que esto va a acabar muy mal mira lo que vamos a hacer ahí estamos perfecto blanco ha sido perfecto no esperaba dar no esperaba dar a la primera vale dos perretes menos y ahora digamos que la cosa pues ya me da menos bueno menos miedo cuidado cuidado es que ¿cuántos perros había ahí? la madre que me parió a ver ¿quieres venir o no quieres venir? tú por favor menos ladrar y más venir eso es tú también por favor menos ladrar y más para aquí pues no que no quiere venir vale perfecto ese está como un poco bugueado ¿no? o bugueado o muy enfadado justo se ha desbugueado ya o bugueado o muy enfadado con la estatua estaba no lo sé una de las dos cosas ¿quieres venir? es que al fondo joder dos perros más y también un hombre del saco madre mía bueno pues menos mal que no he ido a lo loco porque si no media vida media vida de un par de mordiscos no sé aquí los enemigos ya os he dicho antes que eran mucho más jodidos ¿llegaré desde aquí con un cóctel molotov? no uy hola ¿qué tal? igual era broma ¿eh? se va a mosquear este todavía no le he quitado suficiente vida para que se mosquee oye perro si en lugar de el perro se queda ahí ¿no? el perro no quiere saber nada vale pues entonces estamos tú y yo solos amigo venga hazme un ataque venga venga otro ataque no ese bueno ese me da igual vale perfecto y ahora yo te puedo pillar por la espalda eso es ala ah que satisfactorio es matar a uno de estos bichos por favor satisfactorio eso les tengo mucho odio ala tal por culo bueno si quieres muérete tonitrus ¿qué es el tonitrus? dime que es un arma que escala con 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 destreza por favor no tiene pinta no no de hecho no no escala de hecho algunos me preguntáis ¿por qué te estás maximizando la destreza? si no tienes un arma que escale con con destreza hombre mi intención es en un futuro pues hombre la lanza fusil hostia la lanza fusil tiene C en habilidad tampoco es que sea una burrada en habilidad pero es la que mejor escala igual me vendría bien bueno no sé esto ya lo iré mirando fuera de cámara porque no quiero perder tiempo con eso pero igual maximizo más la lanza fusil y si me gustan sus combos pues lo utilizaré a ver tonitrus un arma con truco diseñada por Archival famoso excéntrico del taller de la iglesia de la sanación golpear con este látigo lucero del alba de hierro como una cerilla genera chispas azules como las bestias oscuras nadie sabe por qué pero a los cazadores de la época de Archival este dispositivo no les hizo nunca mucha gracia bueno les hizo gracia a ver usar bueno espérate así no se usa perdón eh ponte aquí usar porque es supongo que hará daño eléctrico y si lo potencio aumenta la electricidad bueno si lo potencio si le doy al ataque especial que pasa solamente tiene no se puede usar a dos manos o algo no vale o sea que la potenciación simplemente es esa vale me quedo con lo mío suena interesante pero me quedo con mi hacha más 6 es que más 6 es mucho a estas alturas ninguna otra arma de las que tengo hace tanto daño como esa y en la lanza fusil no me había fijado que escalaba con C así que ya haré pruebas yo por mi cuenta a ver cuál me interesa más pues parece que ya está todo esto investigado supongo que es hora entonces de ir a por el boss bueno ir a por el boss que primero hay que cargarnos a unos cuantos enemigos así que no sé si voy a no voy a cortar porque está aquí al lado no os preocupéis que no hay que dar muchas vueltas simplemente vamos a ir por el atajo que hemos abierto antes 30.000 al más o 30.000 ecos de sangre son unos cuantos podría ir casi casi a a subir de nivel va da igual da igual somos unos valientes ¿no? a ver tenemos aquí estos dos que de hecho me los voy a cargar de nuevo puedes venir tú solito porfa ah mira viene el de atrás con calma demasiada calma tienes para mi gusto pero o no vienes ¿no? dice que no hola sigo aquí me encanta porque te asomas un poquito y es como no llegas no tienes rango para usar eso ¿no ves? no tienes rango ¿quieres venir? me cago en la leche es que no quiero asomarme mucho porque si este me ha visto el otro no me sorprendería en absoluto que me viese también eso es para aquí para aquí de hecho mira ¿sabes qué te digo? pues eso y ya está no, 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 no no está no está no, no quita el arma quita el arma no quería hacer eso quería hacer eso hijo de puta que casi me pega y el susto bueno casi me da lía al estar con ese poquitín de vida es que de hecho de hecho fijaos si son complicados los enemigos que hasta el propio juego te da un montón no hola no, 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 no no, no, no no, no ese golpe te lo tenías que haber comido o sea a mí no me engañas ese golpe te lo tenías que haber comido a ver vale ahí estamos y ahora te pillo por la espalda eso es me encantan los ataques viscerales me encantan vale pues vamos para aquí es que dan 1700 1700 1700 o 1100 no me he fijado exactamente pero bueno 1000 algo vamos para aquí que aquí están las viejecitas estas que hemos matado antes hola uche ya las hemos matado antes pero como hemos muerto pues bueno esta zona esta parte sí que me la conozco de hecho vamos a matar un poquito a estos que en comparación con los hombres del saco no son un problema o sea ni muchísimo menos ya veis lo que me duran estos y lo que aguantan los hombres del saco pero como veis ahí hay un par de hombres del saco así que mejor limpiar un poquito la zona por si acaso tengo que moverme o algo y luego ya y luego ya veremos como lidiar con eso ah mira hay un objeto no lo he cogido muerto y tú muerto no sé que ha dicho nada más no ningún otro enemigo no pues dame un segundito que coja esto ¿estás muerto? sí ah estos son balas vale sí que las he intentado coger pero no estaban a ver eso es mira ya se ha puleado uno el solito no hace falta iba a intentar llamar la atención de uno de ellos pero parece ser que no es necesario venga no voy a no soy capaz o no quiero ser capaz de enfrentarme con los dos a la vez ¿en serio me has dado? no no mira justo lo digo para que para que suceda justo lo digo para que suceda curate a tope me da igual haber malgastado casi un vial de sangre pero prefiero ir sobre seguro ¿dónde estáis? aquí muérete ya por favor que tenéis una una puta flor en el culo aguantando con esa vida ala venga muérete hostia perfecto fragmento y ya está ¿no? nada más bien entonces entonces no sé si por aquí había algo más no me acuerdo pero el boss está aquí al lado ya por lo que ¿cuánto llevo ahora? una horita y 25 vamos a ir hasta allá y a ver a probar suerte ya os repito que ese boss con el otro personaje no lo he matado de hecho fue donde me quedé precisamente intentando matar a ese a ese boss no lo he matado no lo he matado no lo he matado no lo he matado Gracias.